¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Oiga, le estaba llamando porque vi el correo que envió sobre el supuesto asesino en serie. El señor Franklin Quintero se llama. Correcto, sí se llama. Entonces él atacó a su suegro. Sí, el día lunes él fue atacado en la mañana como a las... entre seis y media y siete de la mañana fue atacado por este sujeto. ¿En Changuinola? En Changuinola, correcto. Y este señor Franklin Quintero que era vecino de su suegro, conocido... No, él lo conoció tal vez una semana antes porque... bueno, mi suegro era una persona mayor ya de 85 años. Él era una persona que es muy saludable y en estos pueblos pequeños pues usted sabe que la gente le saluda mucho y demás. Correcto. Y él en alguna... en la semana que lo conoció le hizo un par de trabajos de cortar grama y ayudar a cortar flores en la iglesia porque mi suegro él va a la iglesia de allí de Changuinola. Y a él le gusta pues el tema de las flores, adornar la iglesia, adornar su casa además. Y ese día él se lo... parece que habían quedado que él iba a hacer un trabajo de cortar grama o algo así ahí en la casa de mi suegro. Y el hombre llegó allí y mi suegro le ofreció un café, el tipo se tomó un café y cuando él le da la espalda para llevarse pues la taza a la cocina, el tipo lo sorprende y lo golpea con una llave esta de tubo en la cabeza en varias ocasiones. Y la suerte que tuvo mi suegro es que primero era feriado, o sea la gente no estaba en su trabajo, entonces alcanzó a una... los vecinos del frente alcanzaron a escuchar y acudieron a... Allí ya mi suegro estaba tirado en el piso todo golpeado y el tipo salió y lo agarraron casi como que en la esquina, otro vecino lo alcanzó a agarrar. Pero a todo esto en ese momento no se sabía quién era, no se sabía quién era este hombre. Es porque en las... o sea mi esposa tiene que comparecer allá en la fiscalía y allí le informan que se trataba de un sujeto que ya tenía en su haber tres o cuatro homicidios más. Y entonces la motivación nuestra para escribirle a ustedes es porque ustedes mismos hicieron el cubrimiento de esta noticia en el año 2007. Y estamos hablando exactamente de la misma persona. Entonces lo que... ¿Ustedes viajaron a Changuinola? Mi esposa viajó porque, o sea, él es mi suegro y mi esposa es hija única. Entonces lógico, usted comprendería cómo ella se puso que inmediatamente se pudo conseguir el vuelo a Changuinola porque tampoco viajan todos los días hacia allá. O sea, ella viajó el mismo día, el lunes, y ella fue la que tomó declaración y demás allá en la fiscalía. Incluso ella estuvo en la audiencia de imputación de cargos el día martes. ¿Cuál es la condición de su suegro actualmente? Bueno, afortunadamente, afortunadamente no pasó de los golpes. Él tuvieron que tomarle 25 puntos en la cabeza. Tiene lacerada la cabeza como en siete partes distintas. El cuello y la espalda lo tiene todo con hematomas, pero pues afortunadamente le hicieron una tomografía y pareciera que no tuvo lesiones internas, ¿no? Él estuvo en observación en el hospital cerca de entre 24 y 36 horas. Pero el hecho es que pudo haberlo matado. O sea, que pudo haberlo matado y lo que sorprende en realidad es que esta persona con ese prontuario que tiene... No me explico cómo una persona como esta puede estar por la calle como si nada. Porque, como le digo, son cuatro asesinatos que son comprobables de él según la noticia que se leyó en aquella ocasión. O sea, también además hay un archivo que tiene la fiscalía allá en Changuinal. ¿Cuál es la situación de este señor Franklin Quintero actualmente? Él actualmente está retenido por temas de investigación. Porque afortunadamente, o sea, él salió corriendo y los vecinos lograron atraparlo. O sea, la policía logró agarrarlo. Y ahorita mismo él se encuentra detenido. Pero lo que nos preocupa es que como la sentencia va a ser por tentativa de homicidio, es probable que a él, no sé, en un par de años lo dejen en libertad. Dos, tres años. Porque la última pena, él tenía una pena por diez años y aparentemente no la cumplió en su totalidad. Salió antes de tiempo por, no sé, buen comportamiento, según la información que le proporcionaron a mi esposa. Pero sí digo, si ya una persona tiene este tipo de antecedentes y cumple con su pena, o sea, debería salir inmediatamente a la cárcel para un psiquiátrico. Porque el tipo lo va a volver a hacer. ¿Qué detalles maneja usted o qué le ha transmitido su esposa sobre este señor Franklin Quintero? ¿Qué edad puede tener ahora? Él tiene 51 años. Tiene 51 años. Es un tipo que no manifiesta, escasamente responde a las preguntas de su general. ¿Es tal persona? ¿Sí o no? Porque ella tuvo oportunidad de verlo en el día de la audiencia. Pero no, o sea, y dice mi esposa que, o sea, a ella se le quedó obviamente el rostro de esta persona grabado. Y como los indígenas ellos tienen rasgos muy similares, entonces es probable que uno ve en la calle a otra persona y sea muy parecida, muy similar en su apariencia, ¿no? Aparte de que el momento en que a él lo agarran, él no tiene cédula. Él no tiene cédula y siempre ha dado como que dos o tres identificaciones distintas. Pero, o sea, la fiscalía y allá en el órgano judicial asumen, o sea, están diciendo que es la misma persona. ¿Cómo se lo describió su esposa cuando lo vio? No, o sea, como le digo, no transmitió, ella estaba impresionada de ver, o sea, que era la persona que iba prácticamente a matar a su papá, casi lo mata. Pero no, él no expresó mayor, o sea, como le digo, escasamente respondió a las preguntas que le hicieron sobre sus generales, que si era Franklin Quintero dijo que sí, y ya, o sea, no manifestó ningún... O sea, él estaba como si nada, como si no hubiera hecho nada. Prácticamente fue lo que me dio a entender de mi esposa. No se veía estresado, no se veía preocupado, o sea, tipo, tranquilo. Oiga, ¿cómo dieron con las publicaciones de la prensa? Porque resulta que la vecina que acudió a auxiliar a mi suegro, ella fue la que primero vio al tipo, cuando mi suegro ya estaba en el piso, y el tipo lo que le dice a ella es que, oiga, ayude al señor que se cayó. Mi imagen es el señor todo ensangrentado, y le dice a la vecina que ayude lo que... Y entonces ella le dice que no, él no se cayó, tú lo golpeaste. Entonces ahí mismo el tipo sale corriendo, y lo atrapa a otro vecino allá en la esquina, porque la señora sale detrás y le dice, agárrenlo, agárrenlo que golpeó al señor. Bueno, a todo esto ya llama ayer a mi esposa, porque el esposo de ella es policía. Y entonces, pues a lo mejor tendrá acceso al expediente, ya tendrían información de él. Y le dijo a mi esposa que buscara que en las noticias había información sobre él de lo que había ocurrido en el año 2007. Y eso apenas lo vimos ayer en la tarde. La noticia esta que habían publicado ustedes en aquel entonces, porque nosotros no teníamos ni idea. O sea, nos hemos ido enterando, eso fue el día de lunes. Y, o sea, paulatinamente nos hemos ido enterando de la situación, ¿no? Bueno, ya al día siguiente, o incluso el mismo día, le dicen a mi esposa que el tipo ya tenía antecedentes por cuatro homicidios más. Parece que esta persona es fría y calculadora, ¿no? Correcto. Elige bien a sus víctimas, ¿no? Correcto. Y mi esposo, perdón, mi suegro, él es una persona que es mayor. O sea, él tiene 85 años y él viene, viaja hacia acá, se queda con nosotros unos días. Después, pues, viaja allá porque él tiene su casa allá. Pero son días en los que cuando él está allá, él permanece solo. Entonces, me imagino que el tipo este lo estudió, porque parece que los otros casos han sido también de personas que viven solas, de personas mayores. Entonces, si es una persona, es un asesino, un asesino. Y lo que preocupa es eso, como le digo, o sea, en este caso, gracias a Dios no mató a mi suegro. Lo pudo haber matado. Pero como no lo mató, entonces hay que ver cuál es la pena que le van a dar a este individuo. Entonces, eso es lo que preocupa, porque él va a quedar nuevamente libre. ¿Alguno de los vecinos lo conoce? ¿Sabe si esta persona tiene años viviendo allí o es un forastero o un desconocido? No lo conocen, no lo conocen. Se sabe que él siempre ha permanecido ahí en el área de Bocatel Toro. Se sabe que él siempre ha permanecido ahí en el área de Bocatel Toro, pero no. Así que lo hayan visto de antes, de, ah, sí, es que lo conocemos de hace años, no. No, realmente no. Ni siquiera mi suegro, como le digo, mi suegro lo conoció hace una semana. Ok, ¿algo más que usted desea agregar que podamos incluir en nuestra nota que vamos a publicar? Pues, no, realmente lo que nos tiene como perplejos es precisamente eso, que una persona con estos antecedentes, ¿cómo puede ser posible que esté libre? ¿Cómo puede ser incluso posible que ni siquiera tenga cumplimiento total de la pena que le aplicaron? O sea, una persona que está comprobado que es un asesino, ¿cómo puede quedar libre? Y si tiene problemas mentales, pues, una vez que cumpla con su pena de cárcel, de prisión, debe quedar inmediatamente recluido en una institución psiquiátrica. Es un peligro para cualquier persona. Hoy pudo haber sido mi suegro, pero mañana pudo haber sido cualquier, puede ser cualquier otra persona. Y eso es lo que preocupa realmente.